Cuentas con sus niños, cuando se dan de escuela, que mira, ya ese chiquito se murió y entonces, aquí en uno le reclama ahí, y tienen que poner policía en la puerta también, porque no, eso es una perrería y cuando se un chiquito sale y matarlo, se lo imaginan fuera, mira. Allá donde está la llavita allá, y él lo cogió, lo subió para arriba y lo clavó. Al chiquito. Al chiquito y lo celebró. Que no fue la misma balaguey, no fue la misma balaguey. Fue fuera. Fue fuera, allá arriba. Después que salieron. Después que salieron allá arriba. Del centro. Porque eso no está diciendo, que ahorita dicen que la misma balaguey, no. Ok, entonces, ¿qué es lo del cerebro fue? No se sabe, porque lo llevan muerto para dentro, así de telengado. Según versiones de los profesores, el golpe que recibió el estudiante fue tan fuerte que lo dejó agonizando y generó la angustia de los demás estudiantes. Tras el hecho, los padres expresaron que diariamente se producen peleas dentro y fuera del centro educativo. El menor se encuentra en estado delicado en un centro de salud y el agresor fue trasladado al tribunal de niños, niñas y adolescentes de Santiago. Y en lugar asociado, el otro seAL, entre elizió, elo, intempi creature. Y ahora sí, que es lo que he negociado. D 항상